Si hubiera empezado en el momento adecuado no estaríamos así, podría ir a tu pueblo, pasear a tu perro y de pronto darte un kiss, pero nunca, pero nunca voy a amarte como antes, voy a llevar al desguate las fotitos en el parque. Si hubiera empezado en el momento adecuado no estaríamos así, podría ir a tu pueblo comernos unos puerros y bailar un par de swiss y si ahora te arrepientes, cómprate un par de loros aunque solo te mereces que te intoxique un bien globo como no has pensado en el momento adecuado, nunca vas a ser feliz habrías sido mi novia, grabaría nuestra historia, te mancharía de carmín ah-ah-ah-ah-ah ah-ah-ah-ah ah-ah-ah-ah Fue el lugar equivocado, fue el momento inadecuado Fue el lugar equivocado, fue el momento inadecuado Mira mi nevera, no ves que es muy fea En aquella tienda, esta van de oferta Nunca me veas Nunca me regalas imanes de nevera, ni camisetas feas como las de roquetas Ahora estás de viaje, yo sigo aquí en Madrid No me traerás jamás un oso de Berlín Que fue de los objetos llamados juveniles Es que ya no es tan de moda, que no piensas en mí Mira mi nevera, no ves que es muy fea En aquella tienda, esta van de oferta Mira mi nevera, no ves que es muy fea En aquella tienda, esta van de oferta Mira mi nevera, no ves que es muy fea No sé si hacer acroñazo, creo de repente Pero nadie es más que por lo que se esconde entre mi mente Caigo en que vas en tu trampa No tengo cobertura Y no pueden pedir ayuda Y yo quiero que me entierren No tengo cobertura 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 Yo te quiero más que a nadie, aunque ya no me has matado. Yo te quiero más que a nadie, aunque te resulte raro. Yo te quiero más que a nadie, aunque ya no puedas sentirlo. Yo te quiero más que a nadie, aunque ya no podamos vivirlo. Pero una vez me encuentras un poco de lo que siempre fue. Pero una vez me salió, para que no me has matado. Pero una vez me encuentras un poco de lo que siempre fue. Pero una vez me encuentras un poco de lo que siempre fue. Yo te quiero más que a nadie, aunque ya no puedo vivirlo. Pero una vez me encuentras un poco de lo que siempre fue. Pero una vez me encuentras un poco de lo que siempre fue. ¡Bien! 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 Que si pudiera estar sin ti ya lo estaría, pero no ves que todavía me haces falta. No sé por qué, porque eres una mierda seca, pero te veo y la falta se me levanta. Voy a hacer póker y soy pute que te cagas, no entiendo que me gusta de tu puta cara. Hablas francés y no entiendo casi nada, pero da igual porque ya estoy enamorada. Eres mala y vulgar, eres como una capa, cuando ya estás coqueta y no puedes comer más. Eres raro de mirar, porque me tratas tan mal, no quieres que te diga que no puedes comer más. Independientes solo son mis dos pendientes, es porque lo nuestro es tóxico y exigente. A ver si ahora que te canto este tema, me meto dentro que ya no vale la pena. Yo quiero ser un trope de yoga en las ramas, pero a tu lado soy limpia de goceo. No te gusta venirte a los mexicanos, sobre la misa y agarrar un paseo. Eres mala y vulgar, eres como una capa, cuando ya estás coqueta y no puedes comer más. Eres mala y vulgar, eres como una capa, cuando ya estás coqueta y no puedes comer más. Eres mala y vulgar, eres como una capa, cuando ya estás coqueta y no puedes comer más. Eres mala y vulgar, eres como una capa, cuando ya estás coqueta y no puedes comer más. Porque te canto este y no puedes comer más. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!